agárralo, agárralo, si señor, agárralo, que se volvió a comer la luz, 8 y 6 minutos de la mañana, muy buenos días, super activado acá en tu programa Abre las Calles, principalmente a todos los gracias a Dios, a todo poderoso, a toda nuestra gran audiencia, que Dios bendiga principalmente a toda la gente de Varinas, de Venezuela, a toda esa gente que nos escribe a través de las redes sociales, que están, bueno, están fuera del país, muchos van en camino buscando un sueño, ahora que Dios los bendiga enormemente, mucha gente ayer nos está escribiendo a través de las plataformas digitales de Calle Varinas, y bueno, amigos, dándole principalmente, dándole gracias a Dios, todo poderoso, que bendiga a todos los venezolanos, los que están aquí en Varinas, en Venezuela, y los que están fuera de Venezuela, Dios enormemente los bendiga cada día, de verdad, bueno, hoy trabajaremos de la presidencia, ahí está Julio, activado nuestro licenciado y presidente de la Estación Radial, Julio Sepúlveda, el control de la elección de García, un servidor Pedro Lárez, le estaremos llevando una hora de información nuevamente, acá tenemos como todos los días, un entrevistado, tenemos al compañero Julio Griseño, del proyecto Vida, ah no, pero Jesús Griseño, Jesús Griseño, del proyecto Vida Venezuela, tiene casi 20 años con este proyecto, nos ha informado que ha ido a muchas autoridades a llevarles este proyecto, y no lo han querido prestarle atención, no han querido realmente prestarle esta atención, este proyecto que hemos leído, de verdad, y hemos seguido a través de los últimos años, que es un proyecto súper sensacional con los minerales venezolanos, todo lo que se puede hacer con los minerales venezolanos, bueno, vamos a saludar con mucho cariño a toda esa gente que está súper activada, por ahí nos encontramos hace algunos momentos la gente de la CAR TV, bueno, la gente de la CAR TV ya, Dios mediante, venga hoy para que, bueno, para que arregle el problema de la situación telefónica, acá en la Estación Radial, bueno, se hablamos con un besote, con mucho cariño a todas esas mujeres de UGAPAES, a esa asociación ganadera, de verdad, que viene trabajando con muchas mujeres, bueno, y también algunos compañeros hombres, verdad, que un besote, un besote para su presidenta, Josefina Herrera, de verdad que viene haciendo tremendo trabajo, allá en todo lo que es Canaguá, todo lo que es el río, ese río que desafortunadamente siempre se sale de control, y ellos han tratado de que su finca, su bato, de verdad, se mantengan, y ellos vienen haciendo una labor extraordinaria, informándole a las autoridades competentes para que les presten atención. Vamos a saludar también con mucho cariño a toda la gente de las comunidades, por los siglos, Santa Rita, Los Pozones, Corralito, El Cambio, El Morito, Mijardín, La Siqueña, Mijagua, Barrio Las Colinas, Carlos Márquez, La Villa, Llanuanto, Industrialito, Punta Gorda, Juan Pablo, Jerusalén, La Cardenera, 1º Diciembre, Las Palmas, La Hormiga, un besote para todas las amigas de Guanapa, también a toda esa familia bella, un saludo a la doctora Reina Rivera, a su esposo, y a sus hijos, de verdad, allá en Ciudad de Palina, también saludamos a Joder, a Willy, a Camargo, a Jerusalén, a Tabacar, y la bodeguita del sabor, un saludo a la bodeguita del sabor, el 1, 2, 3 sectores de Ciudad Tabacar, y también saludamos con mucho cariño a toda la gente de la mula, que nos estaban escribiendo ayer a través de las redes sociales, que nos estaban escuchando, nos estaban desde el terminal, esperando a unos familiares que llegaban de, creo que eran de Caraco, de Maracay, los estaban esperando allí, venían fuera de Venezuela, y se volvieron a ver ayer después de 7, 8 años que no se veían, de verdad, la familia súper contenta y emocionada, bueno, también vamos a saludar a toda la gente del mercado La Cuatricentenaria, un saludo a toda esa gente que estaba súper activada de parte de Julio, saludamos también a toda la gente que está aquí hoy sacando células, por ahí vi a algunos, a Sabaneta, Barilista, Socopó, que nos han mandado saludos, y bueno, no se pierdan, ahorita el próximo sábado hay un evento, una comelona en Ubispa, en La Renosa, bueno, un saludo a toda esa gente que está súper activada ya con este partido político cristiano, ya está el amigo Álvaro que está en sintonía, o sea, vamos a toda la gente de Ubispa, también está lo vamos a Emilce, de verdad, una mujer trabajadora, Guerrera, el pastor Soto, también por eso lo vamos a Eduardo Rebolledo, al amigo Héctor Belli, de verdad, a toda esa gente que viene trabajando, bueno, otra cosa que les voy a decir, todas estas personas, todas estas comunidades de lo que son Negro Primero, Mijagua, dicen que están prestas para trabajar, que están prestas para trabajar, todo lo que son las calles Mijagua, Negro Primero, la Federación Independencia, que están prestas para trabajar, que vaya a Hidro Andes, la alcaldía de Baril la gobernación, apretarles el servicio que realmente, ellos dicen que Hidro Andes fueron hasta allá, le hicieron a las instalaciones de los tubos, de las tuberías, pero ahora no hay para faltar, pero para tapar los huecos, pero ahí es donde tiene que entrar la hermandad, sea quien sea, que tenga los materiales para tapar este hueco, vaya, hágalo, en la misma comunidad, yo se los digo de verdad, no tenemos que estar esperando, si somos rojo, azul, amarillo, naranjado, mira, si viene alguien y repara algo, y ellos dicen, no tiene material, rápidamente busquen un tema de material y lo hagan, entienden, porque ahora, ahora, tristemente, ahorita vamos a hablar con Jesús Briseño, que ahora, por decir, viene una persona, entonces pinta una pared, entonces la mitad de la pared quedó no pintada, la otra mitad, entonces no, que no la pueda pintar, porque la pintó el azul, el verde, los señores, las comunidades tienen que ser inteligentes, hermanos, si viene alguien, si viene nuestro presidente Lurio Sepúlveda, y viene y pinta la mitad de la radio, y él dice, no, yo la pinté, la mitad, nosotros tenemos que buscar rápidamente cómo pintar la otra mitad, cuando él se dé cuenta, bueno, ya la pintó, no, la pintamos todos, y todos tenemos que ayudar en las comunidades. Bueno, señoras y señores, 8 y 11 minutos de la mañana, ya venimos con la entrevista, más esperada acá, la gente quiere saber cuáles son los minerales, la gente quiere saber realmente qué se está haciendo con los minerales venezolanos, el amigo Jesús Briseño tiene un proyecto que desde hace 20 años se lo presentó a la extinta Asamblea Constituyente, él había informado que tuvo muchos años allá en la ciudad de Caracas, barinés de Puracepa, hombre honesto, trabajador humilde, que viene desarrollándose el proyecto, pero no le han querido, como decimos nosotros coloquialmente, ayudado para que este proyecto sirva. Él dice que si realmente este proyecto llega a salir y se llega a desarrollar, hermanos, cada venezolano no va a tener una gota de petróleo, va a tener una grama, una grama de oro, algo así porque entendí. Bueno, señoras y señores, 8 y 11 minutos de la mañana, empezamos con buena música, un saludo a todas las mujeres bellas, esto es para ti, escúchala, que es la que tú quieres, guébatelo.